Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Paolo de La Esencia de Paolo y bueno, hoy vamos a hacer un agua micelar. Vamos a hacer un agua micelar de avena y arroz, es bastante, bastante suave y efectivo, realmente es para todo tipo de piel, pero primero quería hablar sobre qué es un agua micelar. Digamos que es una mezcla de un jabón líquido con un tónico facial, es decir, cumple las dos funciones tanto de limpieza como de tonificar, hidratar y preparar la piel para los distintos otros estímulos. Obviamente es más conocido su función de limpiar, quitar, justamente el nombre agua micelar viene de micelas, que son estas moléculas que atrapan la suciedad, el sebo, la grasa de la piel, bueno, la suciedad en general y es por eso su función de limpieza dentro de la rutina de cuidado natural. Una cosa importante que debemos de considerar es de que cualquier agua micelar tendría que tener mayoritariamente casi todo, digamos que un 99% de agua de fase acuosa, solamente un 5%, 7% puede variar, quizás hay algunos que varíen hasta un 8 o 10% de tensioactivo, pero en todo caso 10% por debajo que sea tensioactivo, el que tú gustes, y el resto de algún elemento acuoso que puede ser un hidrolato, una infusión, bueno, en este caso vamos a usar infusiones en frío de avena y arroz, así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. Lo primero que vamos a hacer es poner agua en la avena y en el arroz, agua fría, vamos a hacer una infusión en frío, dejamos reposar por mínimo dos horas y luego lo colamos. Ya han pasado dos horas, vemos aquí el agua de la avena blanquecina, hemos extraído las micelas, igualmente con el arroz, así que bueno, vamos a pesar lo que necesitamos. Aquí tengo el hidrolato de rosas, estoy agregando 13%, esto me va a permitir tener un aroma bastante suave y tenue, para ya no recurrir a aceites esenciales o fragancias. De hecho no es el fin del agua micelar que huela fuerte, sino que solamente haga su trabajo. Aquí tengo ya la unión de los tres, es decir, la infusión de arroz, la infusión de avena, ambos en frío y el hidrolato de rosas. Voy a agregar el extracto hidroglicerinado de avena. Tres. El tensioactivo que voy a usar una betaina de coco. Voy a mover ligeramente. Al ser todo fase acuosa, realmente la unión de todos los insumos es bastante fácil, no hay necesidad de batir, de estar moviendo constantemente, así que eso facilita mucho las cosas. Ahora voy a agregar la proteína de arroz y la leche vegetal de germen de trigo. Esto va a permitir tener muchísima más hidratación. Y a la vez que va a haber un tratamiento en la piel. Voy a mover. Y por último voy a agregar el aceite de coco fraccionado. Ahora solamente me falta el conservante, voy a usar Charo Mix. Vamos a verificar el pH. Como pueden ver está en 5.3 aproximadamente, lo cual está correcto. No he necesitado rectificar ningún pH, ya que pues he usado el agua destilada, los hidrolatos, elementos que de por sí nos dan pH adecuados para la piel. Entonces se quedó ahí en 5.1 aproximadamente, así que bueno, no necesito rectificar. En todo caso el pH tendría que rondar entre 4.5 hasta 6 aproximadamente. Entre ese rango estaría dentro de lo normal para un agua micelar. Aquí tengo mi agua micelar, yo lo pongo aquí para tener un poco más de practicidad. Recuerden que muchos de los cosméticos tienen entre sus indicaciones agítese antes de usar y este sería un buen producto para incluir esa advertencia, ya que contiene un 2%, me parece, según la fórmula, si es que no me equivoco, un 2% de aceite de coco fraccionado, que por cierto ustedes podrían variar de acuerdo al aceite de su preferencia, de acuerdo a su tipo de piel. Yo soy una piel un poco más grasa, entonces se me adecua mucho más el uso del aceite de coco fraccionado, ya que es uno de los menos comedogénicos, es decir, no va a tapar los poros y mucho más ligero para mi piel. Entonces ustedes pueden usar el aceite que más les guste. Así que bueno, como les decía, siempre agiten antes de usar y bueno, vamos a usarlo ahora. Para usar el agua micelar hay que tener en consideración la función y la estructura de este elemento. Entonces, como no es un jabón, tampoco es un tónico, hay que ayudarse a veces con estos pañitos de algodón cualquiera que ustedes usen. Bueno, en este caso no es de algodón, es de tela. Así que bueno, voy a humedecer. Y lo único que voy a hacer es limpiar mi rostro. La idea es que esta agua micelar con los tensiactivos y la poca cantidad de tensiactivos que tiene, pues limpie, hidrate y haga un pequeño tratamiento en la piel. Con esto puedes limpiar también maquillaje en cualquier momento del día. Y la verdad que deja bastante, bastante hidratada la piel. Queda bastante sucido. Tiene un aroma bastante tenue al agua de rosas. No he necesitado de aceites esenciales o fragancias, pero en todo caso tú podrías añadirle. Ya eso depende de ti. Y tiene muchas funciones y muchas formas de uso realmente esta agua micelar. Puedes usarlo después de un jabón para potenciar la limpieza. O puedes obviar el jabón, usar solamente agua micelar en cualquier momento del día. De repente a mediodía, al llegar del trabajo, por la tarde, etc. En cualquier momento lo puedes usar en la noche antes de dormir. Y realmente vas a sentir, yo lo siento ya, súper, súper suave, súper hidratado. Y es una maravilla. Aquí está el agua micelar de avena y arroz. Y bueno, espero que te haya gustado el video de esta semana. Déjame un comentario allí. Si es que tienes alguna duda, voy a estar respondiendo todas las dudas y todos los comentarios. Hay muchos cambios que se pueden hacer en esta agua micelar. Así que bueno, ya lo dejo a tu criterio. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal!